El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve en un río Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Ropopompom, roopopompom Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Queridos amigos y buena gente que os encontráis por el mundo Como todos los años quiero felicitaros la Navidad Eligiendo esta vez una canción mundialmente conocida Compuesta en el año 1941 Por la artista americana Catherine Kennecott Davis Con este maravilloso tema Os deseo de todo corazón felicidad para todas vuestras familias Y cariño para todos los que vuestra mente alcance Os deseo una feliz Navidad Vuestro amigo amador El camino que lleva a Belén Voy marcando con mi viejo tampo Nada mejor hay que yo pueda ofrecer Su roncoacento es un canto de amor Ropopompom, roopopompom Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me sonrió Con electricidad El camino que lleva a Belén Todo el mundo Conодно